Saludos, amigas y amigos, vamos hoy a hablar brevemente del capítulo 11 de los diálogos de un curso de amor El regreso a la unidad y el fin del pensamiento como lo conoces El regreso a la unidad y el fin del pensamiento como lo conoces El diálogo es extensión La idea que Dios tuvo de ti se extendió y se convirtió en ti y en mí y en todos los hijos e hijas de la creación Dios es expansión Y nuestra vida es el efecto de esa expansión Pero el efecto no abandona su causa Por lo tanto, siempre está en Dios aquello que es consecuencia de Dios Aquello que es la expansión de Dios Sois dioses, decía Jesús en el Evangelio de San Juan Sois dioses, porque en vosotros está la divinidad Y lo está siempre Porque en vosotros está la expansión del reino de Dios La expansión del amor, la expansión de la verdad Y por lo tanto, en vosotros está todo el poder Incluido La opción Incluida la opción de no aceptar ese poder Y ubicarlo Donde no está Que a fin de cuentas es lo que da origen A un mundo de dependencias A un mundo de justificaciones De excusas De contrastes De comparaciones De si esto, entonces lo otro Como se nos decía en algún otro lado de esta trilogía De un curso de amor Bueno, pues, se nos dice textualmente Que en la primera página de este diálogo Dije que das y recibes de la fuente del espíritu Dar y recibir verdaderamente tienen que ser Tienen que ver, perdón Dar y recibir tienen que ver con la unidad No puedes dar si no es en la unidad En el mundo, en el mundo En un mundo sin Dios Se dan los mercadeos del ego Yo doy algo De lo cual me privo Y por lo tanto estoy a la expectativa De una remuneración, ¿no? Vemos el mercado laboral Consiste en esto, ¿no? Yo me entrego a trabajar Para el beneficio de otro Y consecuentemente espero que se me dé una remuneración Yo me llevo un objeto De una tienda Y el dependiente espera que reciba de mí La correspondiente compensación económica Todo es mercadeo Todo es intercambio Y esto nos lleva incluso a condicionar Nuestras relaciones cotidianas A condicionar que nuestras relaciones cotidianas Se den bajo esa premisa Inconscientemente estamos mercadeando No estamos dando En el mundo no se da ni se recibe Porque dar y recibir Significa lo mismo Por lo tanto aquel que da Simplemente comparte Comparte su integridad Comparte su verdad Comparte su amor Comparte su belleza Comparte su creatividad No se priva de nada De lo que da Porque si piensa que su tesoro Está en objetos materiales Ahí es donde está su corazón Y su corazón Su sentir No es algo material No es algo que se vea Con los sentidos Con lo cual Ahí ya hay un Como dice Un curso de milagro Hay una confusión de niveles Hay una confusión de niveles Esa es la única confusión de niveles Que se da Creernos que las herramientas Que los símbolos Del mundo En ellos está nuestra identidad Cuando simplemente Su única función Es servir A aquello Que no es perceptible Por los sentidos Aquello que es invisible A los ojos Bueno pues Nos decía Jesús Que en la primera página De este diálogo Dije Que das y recibes De la fuente del espíritu Dar y recibir Tienen que ver Con la unidad Dar y recibir Verdaderamente No tienen que ver Con el pensamiento Individual Del sistema De pensamiento Individual Del yo Separado En la separación No damos nada En la separación Simplemente se da Ese mercadeo Del cual Hablaba anteriormente Separación es carencia El crédito a la separación Es Permitir que La idea de carencia Sea la que Dirija Nuestras vidas La que Condicione Nuestras emociones Por lo tanto Ya pensamos Que podemos ganar O que podemos perder En todas las situaciones En la vida Ya hemos perdido Noticias De que solamente Se nos da Una ganancia Como decía Johan Cruyff Que nos dejó Hace poco En todas las desventajas Veo siempre Veo siempre La ventaja Eso decía Johan Cruyff Porque lógicamente Era una persona Que sabía Ver La provisión El aporte El beneficio De todo De todas las situaciones Que se daban En la vida Y esa es la actitud Esa es la disposición Que más nos conviene Esa es la disposición Que nos garantiza Que siempre vamos a Ganar Que siempre vamos a Recibir un aporte Decía también Nietzsche Que Algo así Como que En el mundo Verdaderamente Lo que te aporta Es el fracaso El éxito No te aporta nada El éxito De hecho A muchas personas Lo que les hace Es dormirse Los laureles Como se dice Familiarmente Lo que les hace Es que Sentirse Mimado En el ego Y Se quedarse En un estado De atontamiento Que es muy Perjudicial Para que Esa creatividad Que les ha llevado Al éxito Continúe Continúe Como un vórtice Incondicional Produciendo Nuevas creaciones El fracaso En cambio Nos permite Lo que en el mundo Llaman fracaso Nos permite Ver en qué Nos hemos equivocado En qué podemos Mejorar En qué podemos Perfeccionarnos Etcétera Etcétera De De permitir De permitir De permitirse Ceder Ante 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 las percepciones Que de sí Tienen aquellos Que le han otorgado Ese éxito Entonces ya interpretan Un personaje De masas ¿No? Lo vemos en los En algunos Mal llamados Famosos ¿No? Bueno Mal llamados Porque verdaderamente La fama No es eso ¿No? La fama No es lo que Hoy en día Desde hace Algunas décadas Se 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 interpreta En los medios De comunicación Tampoco El artista Es lo que Dicen ¿No? El artista No es un Intérprete Porque entonces Yo como Como digo siempre ¿No? Entonces en Andalucía Todo el mundo Es artista Si artista Es el que canta bien El que cae El que baila bien El que El que tiene arte El que tiene gracia Arte en el sentido popular Entonces Artista Somos todos ¿No? Verdaderamente Artista Somos todos Eso es lo que yo pienso Otra cosa Es que Por desgracia Conforme a mis percepciones Pocas personas Manifiestan Esa Creatividad Artística En sus vidas Latentemente Todos somos Artistas Pero bueno En los medios De comunicación Como comentaba Se le llaman Artistas A meros Intérpretes Que además Interpretan Cosas que Que tienen Poco arte ¿No? Con lo cual Esa palabra Esa expresión Está completamente Degradada De hecho aquí Muchas personas Llaman artistas Aquellos que Aquellos que comparten Su arte Con expectativa De ganar dinero ¿No? Bueno ya Esto ya Es perdernos un poco Ya esto da a entender Que el querer Ganar dinero Es algo vergonzoso ¿No? Esa es la mentalidad De carencia Que se impone En algunos lugares Y que Y que se promueve Inconscientemente Ganar dinero Es como si fuera Algo malo ¿No? Decía también Johan Cruyff Que a él Le gustaba trabajar Pero le gustaba Trabajar En lo que le gusta Le gustaba hacer Aquello para lo cual Tiene vocación Que ese es el único Y verdadero trabajo Que debemos hacer Si todo el mundo Hiciera lo que quisiera Lo que le satisface Aquello para lo cual Tiene vocación Devoción Aquello que profesa Fijaos esta palabra Tan curiosa ¿No? Profesión Profesar Por algún motivo Incomprensible Como verbo Se usa en la religión Profesar Profesar una religión Y en cambio En el mundo laboral Se usa En lo que es el nombre No profesión Pero esta etimología Común Nos da noticia De que verdaderamente Una profesión Es aquello que tú Profesas Profesar Aquello Por lo cual Tú tienes vocación Tú tienes devoción Eso es lo que es Y debe ser Tu profesión Tu profesión No es Hacer algo Para que te den dinero Algo que tú No quieres hacer Algo que no Toca tu Tu fibra Sensible Y creativa Eso no es Una profesión Eso es Con perdón De la palabra Prostitución Eso es prostitución Hacer lo que uno No quiere Para que le den Un dinero Eso sí que es Prostituirse Bueno Pues nos decía Jesús Volviendo al tema De este Décimo Un décimo Perdón Capítulo El regreso a la unidad Y el fin del pensamiento Tal como lo conoces El fin del pensamiento Tal como lo conoces Que nos había dicho En la primera Al principio De este diálogo Que Que damos y recibimos De la fuente Del espíritu Nuestro único bien Es la vida La vida que Dios Comparte Con todos Y con todas Con toda la creación En la eternidad Y por lo tanto La verdadera vida La verdadera vida Solo en la eternidad Puede ser Reconocida Dar y recibir Verdaderamente Tienen que ver Con la unidad Dar y recibir No tienen que ver Con el pensamiento Individual Del sistema Del sistema De pensamiento Individual Del yo Separado Tu aceptación De los conceptos De un tratado Para el arte Del pensamiento Tu aceptación De los conceptos De un tratado Para el arte Del pensamiento No era Sino el comienzo Del rechazo Total Del pensamiento Tal como lo conoces Dignificamos Nuestra manera De pensar Santificamos Nuestra manera De pensar Y paradójicamente Lo hacemos Para trascenderla Porque hay una realidad Superior A ella Que no ha sido Reconocida Y el pensamiento No nos permite Tomar conciencia De esa realidad Superior Tu aceptación De los conceptos De un tratado Para el arte Del pensamiento No era Sino el comienzo Del rechazo Total Del pensamiento Tal como lo conoces Que debe Ocurrir Ahora Para avanzar Con la creación De lo nuevo Tú creas Lo nuevo A partir De la unidad Y en unidad Aquí empieza A cobrar sentido Esas ideas Que se nos han estado Compartiendo De identificarnos Con ese círculo Con esa esfera De territorio compartido Dentro del cual Está Ese punto Que es nuestro cuerpo Y la unidad Y la unidad Pues solamente Podemos reconocerla Desidentificándonos De ese cuerpo Puesto que no es lo que somos Puesto que no es más que una herramienta No hay que despreciarla No hay que atacarla No hay que condenarla Los mecánicos No se pelean Con sus herramientas Sienten gratitud Hacia ellas Porque Gracias a A su colaboración Pueden hacer Su trabajo Que sin ellas No podrían hacer En este mundo Pero su talento Su creatividad Su ingenio Su Sus dones No están En las herramientas Las formas expresan Manifiestan Comparten Exteriorizan La verdad En la cual nos reconocemos Por lo tanto Así como es tu mente La plenitud La belleza La bondad El amor La integridad Así como tú Reconoces El poder De tu mente Así es exteriorizado Así es manifestado En tu cuerpo Formalmente Das noticias De De tu estado De ánimo El cuerpo Da Noticias De tu estado De ánimo El cuerpo Informa De tu estado De ánimo Creas lo nuevo A partir De la unidad Y en la unidad Permite que te haga una pregunta Nos dice Jesús ¿Piensas que el deseo Aún te acompañará Cuando hayas conseguido Lo que has deseado? ¿No es posible Imaginarse un momento En el que el deseo Ya no te sirva Al igual que el aprendizaje Ya no te sirve Ya no te sirve Si alcanzas un estado De total aceptación De quien eres Y en ese estado Aceptas Completamente Que estás Contribuyendo Seguirá acompañándote El deseo Seguirá el deseo Acompañándonos Cuando hayamos conseguido Lo que deseamos La manera de alcanzar Este estado Es a través Es a través De la aceptación De lo que ya Has conseguido Sin embargo En el momento En que tus pensamientos Comienzan A aceptar esto Muchos de ustedes Cambian la dirección De sus pensamientos Y se centran En ideas De lo que aún Necesitan hacer Para conseguir Lo que se les ha pedido Para hacer su contribución Así funciona la mente Así funcionan Los pensamientos De la mente Ahora te devuelvo A la idea De cómo Estas palabras Han llegado hasta ti Porque si puedes Aceptar Completamente La manera En la que estas palabras Han sido dadas Y recibidas Verás que puedes Aceptar Completamente La manera De la unidad Bueno pues Nos dice Igualmente Jesús Textualmente Que tu deseo De convertirme En un maestro Es el mismo Que tu deseo De convertir Tus pensamientos En respuestas Que te den Un camino A seguir Fijaos Como Se liga De esta manera La devoción A algo ajeno A nosotros Como es Un maestro Que tiene Unos conocimientos Que nosotros No tenemos Si nosotros No lo tenemos Es lógicamente Es porque Aquello que queremos Recibir Y lo interpretamos Como fuera De nosotros Y el proceso Del pensamiento En nosotros Pues se da De una forma Similar Pensamos Para Para que se nos Provea De una Respuesta Porque interpretamos Que esa respuesta No la tenemos Si no está En nosotros Como Los pensamientos Que si están En nosotros Nos van a proveer De aquello Que no está En nosotros Es lo que Poníamos Del borracho Que busca La llave Debajo De la farola Porque allí Hay luz Aunque la ha perdido En otro lugar Nosotros Vemos que hay luz En nuestra mente Y Y delegamos En ella Para que nos De respuesta Solución A A los Interrogantes Que tenemos Entonces Hemos Con respecto A la mente Tendemos A hacer La misma Identificación Que hacemos Con Con el cuerpo Físico En lugar De usarlo Como herramienta La sobrevaloramos Entonces Ya no estamos Haciendo uso De esa herramienta Tu mente Es una herramienta Otra cosa Es la mente Incondicionalmente Unida Con el corazón Pensamiento Y sentimiento Unidos En la verdad Bueno pues Nos dice Jesús Que no te has Atrevido A dirigirte A tu propio corazón En busca De respuestas El corazón El corazón Es el centro De todo Tu corazón Es la fuente Del espíritu Del que se Del que se sacan Las verdaderas Respuestas Tu corazón Es la fuente Del espíritu Del cual Se extraen Las verdaderas Respuestas Si bebes De esa fuente Si bebes De esa fuente Que está En tu corazón Nunca más Pasarás Sed Fijaos La alusión Que nos hace Aquí Jesús A ese Pasaje De los evangelios A eso A eso se refiere Jesús Cuando le dice A la Samaritana Si no me equivoco Que yo tengo Yo tengo Un agua Yo tengo Una fuente Que jamás Se termina Si bebes De ese agua Nunca más Volverás A tener sed Si bebes De ese agua Nunca más Habrá Deseos Anhelos Ambiciones Nunca más Habrá Apegos Nunca habrá Nunca más Habrá Elementos Ajenos A ti Que quieras Agregarte Que quieras Adiccionarte Y ello Te vuelve Adicto Ellos crea Adicciones En ti Si bebes De esa fuente Que está En tu corazón Nunca más Pasarás Pasarás A sed Jesús Es Nuestro maestro Nuestro guía Nuestro ejemplo Jesús No es La excepción Si lo fuera Lo sería Siempre Eso es lo que Le acontece A determinadas Religiones Cristianas Interpretan A Jesús Como el hijo De Dios Y el único Hijo de Dios La excepción Por lo tanto Se interpretan A sí mismos Como pecadores Como indignos Como enemigos De Dios Y si eso Esa es la interpretación Que de sí mismos Hacen Pues eso es lo que Siempre Van a pensar Eso es lo que Están marcando En sus Subconscientes Para que Determinen su vida Y si ese desprecio De sí mismos Lo tienen Pues lógicamente El mismo desprecio Tienen de sus semejantes De sus hermanos Y hermanas Porque ellos son Tal como ellos son Los otros son Tal como son ellos Y si ellos No se ven A sí mismos Como expresión De santidad De bondad De belleza De inocencia De vida eterna De incondicionalidad Divina Si ellos No reconocen En sí La herencia divina Si ellos No se reconocen Como la obra Pura Auténtica Verdadera Amorosa De Dios Pues lógicamente No van a hacer Ese reconocimiento En sus hermanos Y hermanas Con lo cual El ataque El conflicto Es inevitable En religiones De ese tipo Siempre habrá conflicto Siempre habrá ataque Siempre habrá miseria Siempre habrá hambre Con lo cual No parece que sea Lo que más nos convenga Tener este tipo De pensamiento En contra de uno mismo Que es en contra De Dios Porque a fin de cuentas Es lo que somos Somos La obra de Dios Y el cultivo De esta idea Es lo que nos permite Es lo que nos facilita El trascender De todos los conflictos Del mundo Porque todos ellos Tienen un mismo origen La idea de separación Si bebes de esa fuente Que está en tu corazón Nunca más Pasará a ser Lo que evita Que esta creencia Se convierta En una habilidad La creencia De la cual Se nos está hablando Porque todo empieza Siendo una creencia La condición humana Se mueve A través de creencias Las arraiga En sí mismo Las convierte En ideas En ideas Que interpreta Como absolutas Como incondicionales Como que ya no Piensa dudar de ellas Eso lo vemos En el mundo El político El banquero Cualquier hombre O mujer De mundo Vive en su realidad Con unos determinados Elementos Que nunca ponen duda Piensa en los Millonarios Millonarios Que hay viviendo En ciudades Llenas de polución Permanentemente Están respirando Todas esas sustancias Que están Contaminando Sus cuerpos Y con todo el dinero Que tienen Se podrían permitir Vivir en otro lugar Llevar otro tipo De vida Y sin embargo Ellos mismos Se Se castigan Y esto Se da En muchos Los políticos Envejecen Prematuramente Están Permanentemente Metidos En conflictos En confrontaciones Su labor Su labor Su labor política No es Mejorar La sociedad No es Mejorar La comunidad No es Servir A sus hermanos Y hermanas Su labor Política Es Diseñar Una estrategia De ataque Al partido Rival Esa es la labor Política De los que Supuestamente Deberían De estar Al servicio De la comunidad Esto Les produce A ellos Una ansiedad Permanente Que como comentaba Los enfermas Los envejece Prematuramente Y bueno Como siempre decimos Atacamos mucho A los políticos A los banqueros A las élites Pero ciertamente Son el reflejo De lo que La comunidad Humana Globalmente Somos Por lo tanto Ellos nos informan De cosas Que hay que sanar En nosotros Bueno No se porque Había llegado A este punto Bueno Estábamos hablando De las creencias Las creencias Podemos tener creencias Que estén conformes Con el amor Con la verdad Con la belleza Con lo que es permanente Con lo que es incondicional O podemos tener creencias Que sean mundanas Que estén conformes Con ambiciones Con apegos Con disputas Es decir Con creencias Que sean Que sean Que estén determinadas Por la idea De la separación Es decir Por la idea De la carencia De la escasez Y entonces Nosotros decidimos Que creencias Queremos cultivar A medida Que las vamos cultivando Las convertimos En En ideas Que se convierten Que se constituyen En elementos Fundamentales De nuestra vida En el mundo De nuestras experiencias En el mundo Por eso Como os comentaba Nos conviene Tener ideas Que se mantengan Por sí mismos Que nos provean De salud De dicha De En lugar De tener unas ideas Que nos van a enfermar Que nos van a confrontar Que nos van a empobrecer Aunque no lo hagan Económicamente Cuántos millonarios Hay Que están Con una salud Completamente Deteriorada Por llevar Unas vidas De búsqueda De búsqueda permanente De lo que les satisfaga Desde afuera Para adentro Es decir Viviendo en el sentido Contrario De la vida Que como siempre decimos Es Desde dentro Hacia afuera Desde ti Hacia el exterior Expandiendo En la vida Expandiendo Expandiendo Tu naturaleza Bueno pues Nos decía Jesús Que lo que evita Que esta creencia Se convierta En una habilidad Y evita Que pase De ser una habilidad A ser simplemente Quien eres Llega un momento En el que nos convertimos Lo que fue creencia Lo que fue idea Lo que fue una idea Arraigada y determinante De repente Se convierte En lo que verdaderamente somos Y aquello que evita Que esta creencia Se convierta En una habilidad Y evita Que pase De ser una habilidad A ser simplemente Quien eres Son tus pensamientos Son esos pensamientos Limitantes A los cuales Hacíamos referencia Anteriormente Pensamientos Que necesitan Una explicación Para todo Pensamientos Que necesitan Una explicación Para todo Y una explicación Que tenga sentido En lo que respecta Al mundo Que siempre has conocido Veis que en el mundo La gente intenta Convencerse Los unos a los otros ¿No? Hay que razonar De manera precisa Hábil Convinciente Como si la verdad No estuviera en todos Y estuviera por lo tanto Accesible para todos Porque tú eres de verdad Tú eres expresión De la verdad Tu vida es Verdadera Por lo tanto No hay nada Ni nadie Que te tenga que proveer De De ningún elemento Que ya no esté Plenamente en ti El dar y recibir De estas palabras Nunca tendrá sentido En términos del mundo En términos del mundo Que siempre has conocido Con la manera Aprendida De pensar No vamos a ser receptores De lo que aquí Se nos está compartiendo Ninguna explicación Sería lo suficientemente buena Para aquellos Que ponen límites A la verdad Nuestra manera Aprendida de pensar Es una manera De pensar Que pone límites A la verdad Que necesita Comparar Contrastar Por lo tanto Y la verdad No tiene límites La verdad Ni empieza Ni termina Ni siquiera podemos decir Que la verdad Sea algo absoluto Porque en términos del mundo Lo absoluto Limita Con lo relativo Y en el mundo Nada hay absoluto En el mundo Todo es relativo Tiempo Tiempo y espacio Son relatividades De hecho Dan noticias De la relación Que es un elemento Que define La verdad De la vida La vida Es relación Dios es relación El amor Es relación De la relación Pues precisamente Precisamente por eso Nos exponemos A que se dé El malentendido De interpretar La relación Bajo la dependencia Bajo la idea De carencia Y precisamente Y precisamente por eso Tenemos que hacer La corrección Para interpretar La relación Desde lo que Verdaderamente es El amor Relacionándose Consigo mismo La plenitud Relacionándose Consigo mismo La integridad Relacionándose Consigo misma Dios Relacionándose Consigo mismo Con la creación Con la obra Con la criatura Ninguna explicación Sería lo suficientemente Buena Para aquellos Que ponen límites A la verdad Pero Para aquellos Que desean Abrir Sus mentes Abrir sus mentes No se nos está diciendo Que perdamos Lo aprendido Se nos está diciendo Que les demos El uso Adecuado A aquello No se te invita A privarte De nada No tienes que Dejar tu Tu forma de pensar Al contrario Ahora es cuando Esa Eso Esa manera De usar Tu Discernimiento Te va a ser Más Provechosa De la misma manera Que no tienes que dejar Abandonar Ningún elemento De tu vida Esto viene Para añadir Para aportar Para proveerte De un beneficio Mayor Un curso de amor No te priva De nada Dicen que las sectas Las sectas Te separan ¿No? Eso es lo que hacen Los partidos políticos Eso es lo que hacen Las mega religiones Segregarnos De todos aquellos Que no pertenecen A eso A esas entidades Sectarias Eso es lo que hacen Las naciones Del mundo Ponen fronteras Expulsan a niños Y niñas Para que mueran En la inanición En lugares En los que no hay El bienestar La seguridad Que ellos Que están Bajo nuestra responsabilidad Como todos los niños Y todas las niñas Del mundo En lugares Como comentaba En los cuales No se No se Tiene La seguridad De Que si tienen En esos Los otros lugares A los cuales Ellos quieren acceder Porque los estados Son sectas Sectas segregantes Sectas destructivas Con lo cual Es de un cinismo Total Que aquellos Que tienen fe plena En los estados En las mega religiones En los partidos Políticos Que siempre Se confrontan Con otros Es de un cinismo Inadmisible Que estas personas Hablen de sectas Sectas de la nueva era Sectas de De la nueva espiritualidad Hablan de ello Porque ellos Están al servicio De las sectas Conocidas De las mega sectas Pero bueno Como comentaba Todo lo que vemos En el mundo Es un reflejo Del estado Global De la familia Humana Pero ya Las personas Los hombres Y mujeres Pues van despertando Ya comienzan A saber Lo que hacen Perdónalos Señor Porque no saben Lo que hacen Si no saben Lo que hacen Son inocentes De hecho Todos somos Inocentes Pero si sabemos Lo que hacemos Y no hacemos Lo que Sabemos Que debemos Hacer Entonces ya Es inevitable Que la idea De culpa Este en nosotros Y eso es El mundo Eso es el mundo Por eso la culpa Parece tan difícil De De desarraigar Y por eso Es tan importante Que Obremos Hablemos Nos comportemos Actuemos Conforme a lo que sabemos Si sabemos De la ilusión De las dependencias De las inercias Que nos Que nos impelen A atacar Si sabemos De todo ello Pues lógicamente Es que todo ello Nos forma parte De nuestra naturaleza Nos forma parte De lo que nos conviene No podemos Permitir Que un elemento Ajeno A nuestra integridad Nos aleje De ella Porque si lo hacemos Entonces La propia integridad Y integridad Es vida eterna Nos parecerá Un sueño Nos parecerá Una mentira Nos parecerá Una ilusión Y justamente Eso es lo que Acontece En el mundo Bueno Pues nos decía Jesús Que para aquellos Que desean Abrir sus mentes Y corazones Bueno Lo de todo Lo de la secta No quiero cambiar De tema Pero también Hay que agradecer A las personas Que dicen Que un curso De milagro En una secta Hay que agradecérselo Porque ellos Son los que promueven De manera Más efectiva La lectura De este libro Porque como en el mundo Desgraciadamente La gente Tiende a moverse A través De un enfoque Negativo Es lo negativo Lo que capta Su atención Y en lo negativo Es el ataque Lo que Ellos están Permanentemente Buscando De hecho En las noticias Que hacen las noticias Ya sean de la radio De la tele De la prensa De internet Enfocarse En lo negativo Enfocarse En el ataque Porque es lo que Capta la atención De todos esos Adictos A lo negativo Con lo cual Aquel que ataca A un curso De milagro Por ejemplo O a cualquier otra cosa Es el que más Difunde La lectura Del libro Justamente por eso No habla mucho De ello Bueno ya comentaba En alguna ocasión Como determinada iglesia Que se ubica En la península Itálica En el cual Ha constituido Un estado También con sus fronteras Y demás Su ejército Una religión muy rara Con ejército Con armas Y aun así Tiene adectos En todo el mundo Y después dicen Que hay otras cosas Por ahí Que son sectas Y esa secta Pues no vea como es Tiene adectos De los adectos De esta secta Pues son Tienen la La doble nacionalidad Pues si pertenecen A ese estado Además del suyo Pero bueno Como os comentaba Por algún motivo Esta religión Convirtió A determinada Religión Que nació En los Estados Unidos En el siglo XIX Hizo que se expandiera De una manera Increíble De repente En todas sus misas En todas sus iglesias Empezó a atacarla Empezó a difundir Escritos En contra de esta religión Y el objetivo Parece ser que era El convertirlo En una Religión importante Porque eso Porque eso es lo que Consiguieron Entonces yo siempre Me pregunto ¿No estarán en Complicidad? ¿No estarán en Complicidad? Porque todos los Ataques Lo que han hecho Es Beneficiarla De hecho Todos los Ataques Que puedan Hacerte Si tú Estás Completamente Inmune A ellos Si a ti Te da igual Que te Ataquen Si tú No Estás Implicado Ni emocional Ni mentalmente Ni en ningún Sentido Con respecto A aquellos Que te Están Atacando Todos los Ataques Solamente Te pueden Proveer De beneficio Ya incluso Según dicen Dice que Hay quien Incluso Finge El ataque ¿No? Ahora que Las redes Sociales Nos lo Permiten Te puedes Crear un Personaje Y atacarte A ti Mismo Y ya Te promueves En lo que Quieras Tú Promoverte ¿No? Pues ya Hay quien Dice que Hay Personas Que están Haciendo Esto Se atacan A sí Mismo Los partidos Políticos Eso ya Seguro Que se Da Los partidos Políticos De manera Cínica Se atacan A sí Mismo Para así Convertirse En víctimas En mártires Y atraer Más Atención Sobre Sí Mismo ¿No? Porque En un mundo Sin Dios La mentira El engaño La falsedad El fingimiento Es lo que Lo mueve Todo Bueno Bueno Ninguna explicación Nos dice Jesús Sería lo suficientemente buena Para aquellos que ponen límites a la verdad Pero para aquellos que desean abrir sus mentes y corazones A una nueva manera de ver Para aquellos que desean suspender las creencias La respuesta al dar y recibir de estas palabras les proporcionará la respuesta a la pregunta que sus pensamientos no pueden comprender lo bastante bien como para formularla siquiera Mucho menos para responderla Bueno pues estas reflexiones que son mucho más interesantes, mucho más poderosas, mucho más efectivas que los comentarios que yo pueda hacer Estas reflexiones, como os digo, os invito a leerlas detenidamente Porque esta lesión, este capítulo Un décimo Es muy importante Bueno pues nos dice Jesús Vamos a leer las últimas frases de este capítulo Nos dice Jesús que estas palabras prueban quién soy yo porque prueban que sé quién tú eres Estas palabras prueban quién soy yo Jesús de Nazaret nos dice Porque prueban que sé quién eres tú Jesús es nuestro maestro porque Jesús conoce la condición humana Y Jesús conoce la incondicionalidad divina Por eso es nuestro maestro, por eso es nuestra guía, por eso es nuestro ejemplo Por eso nos informa del camino, de la verdad y de la vida El que estas palabras prueben que sé quién eres Y el que prueben igualmente a tus hermanos y hermanas que también sé quiénes son Te dirá algo sobre la naturaleza De quién eres si tan solo dejas que esta idea viva dentro de ti Si tan solo dejas que esta idea viva dentro de ti Y establezca su residencia en tu corazón Nosotros somos el sagrado corazón Nosotros Fijaos como en algunas religiones se simboliza el sagrado corazón Lleno de espinas Intentando compartir la idea de relacionar santidad Con sufrimiento Con sacrificio No, el sagrado corazón No, el sagrado corazón de Jesús El sagrado corazón de la vida El sagrado corazón de Dios De la verdad No tiene nada que ver con los elementos que niegan La salud eterna De este corazón Y el sufrimiento El dolor, el esfuerzo, el sacrificio La disciplina El miedo Esos son elementos que niegan la salud eterna Del corazón de Dios Del corazón del amor Del corazón de la verdad Del sagrado corazón del cual nos está hablando Jesús Nosotros somos la fuente del espíritu Somos la conciencia compartida de la unidad En nuestra unión somos iguales al hijo de Dios Al seguir adelante con la visión de la unidad Te conviertes en lo que yo fui en la vida No piensas en cómo avanzar en la vida No piensas en cómo avanzar en la vida Sino que sacas tu conocimiento de la fuente del espíritu De la conciencia compartida que da Y recibe estas palabras El yo elevado de la forma no permanece en el punto del cuerpo Sino que obtiene su sustento del círculo mayor El círculo de la unidad Entonces, ¿cuál es la contribución? La contribución única de cada yo elevado de la forma La contribución es una contribución desde la fuente del espíritu Desde la conciencia compartida de la unidad Que encuentra su expresión, su expresión única A través del yo elevado de la forma ¿Por qué mantendrías tu deseo de hacer una contribución individual Cuando ahora puedes hacer una contribución como esta? ¿No es suficiente para ti tu expresión única de todo? Esa es tu identidad Tu expresión única de todo No una expresión diferente De todo lo que tú no eres Como acontece en el mundo Como se busca en el mundo Tú eres la expresión única de todo De la integridad, de la plenitud De todo el universo En el mundo no es así En el mundo se busca crear un personaje Que tenga un valor en comparación Con todo lo que no es ese personaje Por lo tanto, inconscientemente ese personaje Sabe que su valor está Siempre en aquello Contrastándose con aquello Con lo que se compara ¿No es infinitamente mayor Que las contribuciones que un yo separado E individual es capaz de hacer? ¿No está la historia de tu mundo Llena de contribuciones individuales De un alcance increíble? ¿Aún crees que la contribución Que Jesús, el hombre Hizo fue una contribución individual? Te digo sinceramente Que las únicas contribuciones Que perduran Las únicas contribuciones Que duran verdaderamente Son aquellas que surgen De la fuente del espíritu Todas las invenciones Fabricaciones Que no se dan Desde esta fuente Que se dan bajo Que se dan en la manera En que antes os comentaba Que inventamos esos personajes Para el mundo Que precisan de compararse Con lo que interpretan Ajeno a sí mismo Todas esas contribuciones Se deshacen No es más que un mover Las cosas de un lado Para otro Como el progreso Tecnológico Que ha hecho El ser humano Mover Cosas de un lado Para otro Imitar A la naturaleza Todo le ha sido Ya dado No está creando No está creando Está utilizando Lo que ya ha sido creado Y esto de que las cosas No perduran Bueno pues lo vemos Incluso la filosofía Apocalíptica Ya no solamente La tenemos en las religiones Sino que la tenemos En las comunidades científicas Incluso los ateos Son apocalípticos Muchos de ellos Los científicos ateos Cuando afirman cosas Como que ninguna Civilización Se mantiene Todas las civilizaciones Acaban autodestruyéndose Esa es la conclusión A la que llegan Los científicos Agnósticos Y ciertamente En un mundo sin Dios Todo está condenado A la destrucción Yo no he venido aquí A sembrar Paz Amor Cordialidad En los corazones Nos decía Jesús En un momento determinado Yo he venido A quemar este mundo Y ojalá estuviera ya ardiendo De esa manera Tan contundente Hablaba Jesús Porque este mundo Un mundo sin Dios Está condenado A autodestruirse Y no puede ser Y no puede ser de otra manera Porque es el mundo De la dependencia De la excusa De la falta de conocimiento Agnosticismo Justamente Significa eso No conocimiento Ya que los ignorantes Presumen de ello Vemos en el mundo Vemos en el mundo Que los ignorantes Presumen de ser ignorantes Y se Autoetiquetan a sí mismos Como agnósticos Que significa Carente de conocimiento Puesto que gnosis En griego Significa Conocimiento Bueno Hay que aplaudirle Su sinceridad Desde luego Y esa falta de conocimiento Es lo que Lo que lleva al mundo A autodestruirse Pero esto no tiene Por qué ser así Un mundo En el cual Se acepta Un mundo Tu mundo interior En el cual Tú te aceptas En tu plenitud En tu integridad Una realidad vital En la cual Te independices De todas las ilusiones Te provee De un mundo Porque tú Lo proyectas Te provee De un mundo Eterno Que refleja Esa aceptación Incondicional Que tú Estás haciendo En ti mismo Bueno pues Nos decía Jesús Que las únicas Contribuciones Que perduran Son aquellas Que surgen De la fuente Del espíritu Buscar la importancia Del yo personal Sería como dar La importancia De Jesús A Jesús El hombre Que existió En la historia Algunos Si que ven A Jesús Tan solo Como un hombre Importante Entre muchos Hombres importantes Aquellos que lo hacen No entienden El sentido De la vida De Jesús Al igual Que no entienden El sentido De sus propias vidas Si no entienden El sentido De sus propias vidas No están capacitados Para entender El sentido De la vida De Jesús Se trata De aquellos Que buscan Hacer contribuciones Individuales Como hombres Y mujeres Importantes Y no buscan Dar extensión A lo que se encuentra En el corazón De todos A lo que se comparte En la unidad A lo que es La verdadera A lo que es La verdad De quienes somos En lugar de la verdad De quien es El individuo No existe No existe una verdad Inherente Al yo separado E individual Sino solo ilusión La ilusión Se puede descubrir De muchas formas Distintas Que dirigen A muchos caminos De búsqueda Pero la ilusión No puede proporcionar Un lugar En el que la búsqueda Termine Y se encuentre La verdad No te fijes Ahora en tus pensamientos Sino en la mente Y el corazón Juntos En la unidad En unidad La unidad Es donde el corazón Y la mente Se juntan La unidad Es el lugar Desde el que La expresión La acción sensata Del yo elevado De la forma Surge La unidad Es el origen De estas palabras La unidad La unidad Es el origen De estas palabras Que están en tu corazón Los diálogos Están en tu corazón Tú eres parte Activa Y receptiva De estos diálogos La unidad La unidad Es el origen De estas palabras Eso es lo que se dice Esa es la verdad No existe una verdad Inherente al yo Separado E individual Sino solo ilusión El yo Separado E individual Es solo Ilusión Bueno pues Esto es todo Por el momento Muchas gracias Por vuestra atención Que paséis un día Muy feliz Bendiciones Y hasta una nueva Oportunidad Que paséis un día Que paséis un día Tiene un día